Ok, me just go in and swap out the phones, just back to the house. Esa relación les hizo casi rozar la detención del pederasta de Ciudad Lineal, el día que raptó a la pequeña de origen chino. Antonio Ortiz tuvo suerte, así lo piensa el jefe de la investigación, que recuerda cómo tras la última agresión ató el cabo necesario. Fue un viernes por la mañana, conseguimos una copia del atestado, en el cual fue detenido en el año 98. Y han pasado prácticamente 20 años desde entonces y le ha dicho prácticamente lo mismo. El pederasta fue detenido y nunca confesó, solo les dijo esta frase. El día que le condenasen, pues posiblemente se suicidaría yo. De nuevo un fallo en una estufa eléctrica, se cobra la vida de un hombre, Inman Resa, en Barcelona. El aparato ha comenzado a arder y ha calcinado la vivienda que llevaba sin suministro eléctrico desde hace 6 años. Desde entonces había sobrevivido, enganchado a la luz. Cristina Papín, buenas tardes. ¿Qué más se sabe de este caso? Sí, buenas tardes. Pues sabemos que en 2011 le habían cortado la luz y desde entonces cuentan los vecinos que el fallecido había sobrevivido como podía con una pequeña pensión y con la luz pinchada a la red general. Desde el ayuntamiento nos cuentan que hace dos años le dieron una ayuda para el comedor social, pero no para suministros y que actualmente desconocían que se encontraba en esta situación de vulnerabilidad. El hombre de 40 años murió por intoxicación de humo. Gracias, Cristina. Van a ver ahora el tremendo impacto de una avioneta en California, en Estados Unidos. Una cámara de seguridad ha grabado el momento de la caída y cómo el aparato explota al chocar contra dos casas en la localidad de Riverside. La avioneta tenía el depósito lleno porque acababa de despedir. En ella viajaba una familia con tres adolescentes. De los cinco ocupantes, tres han muerto y dos han sobrevivido. Los bomberos no han encontrado víctimas entre los vecinos y las casas que han resultado dañitas. No hemos vuelto allí desde el año 1970. El sueño de regresar a la Luna y orbitar alrededor se va a hacer realidad para dos millonarios. La empresa SpaceX asegura que el año que viene va a guiar a dos turistas espaciales hasta el pasado. Es por 15 minutos y me va a swap. Bueno, I guess I shouldn't swap phones. It should have been charging the whole time, I don't know. It's weird, all these places. It somehow keeps getting unplugged. And I'm not there. It's like the first time. Oh God, this guy. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.